Hola chicos, ¿cómo están? Soy el Almáfor y bienvenidos a Konoma. Esto fue lo que hicimos en el episodio anterior. Me gustó, me gustó cómo va quedando, ya están llegando los primeros habitantes de estas zonas y bueno, les quería comentar de que ya superamos los 2000 seguidores en el canal. Estoy sorprendido de todo el apoyo que me han dado, de verdad que es súper súper agradecido y bueno, veamos qué más nos depara Konoma. Ahí tengo varias propuestas que voy a ir haciendo pero en el episodio de hoy, aparte de que vamos a seguir expandiendo la parte residencial, también vamos a tocar un poquito, bueno un poquito no, bastante, la primera gran rotonda. Así que empecemos. Primero vamos a colocar acá unos pequeños comercios que vi. Este me gustó, así que dije bueno, vamos a colocárselo acá y también había otro que había visto este, como para colocarlo acá en el sentido de que me gustó, de que tiene como esa parte de estacionamiento con la parte verde. A este sí le decidí colocar ya un estacionamiento como que adicional y lo que sí estaba pensando era bueno, voy a ponerle como que un pequeño paredoncito o murito para hacerle como una división a esta zona. Esto fue algo así como que lo vi y dije no, lo voy a colocar antes de que se me olvide, porque ustedes saben, uno está acá creando y haciendo y cuando te das cuenta, bueno, se te va el tiempo en un momentito, así es. ¿Qué más? ¿Qué más nos toca hacer? Entonces dije, no, vamos a ponerlos allí que sé que después los voy a necesitar. Así que bueno, vamos a empezar con esta mega hiper rotonda que hay acá en Konoma. Creo que alguien me dijo, ¿pero por qué tan grande? Porque así es Konoma. Konoma es estrambótica, ya quiere tener unas rotondas hiper gigantes, así que vamos a dejarle que sea ella. Y bueno, acá estoy utilizando este tipo de pedestrian, de pasos peatonales. Me gustan bastante por el estilo que tiene de la dical que posee este tipo de pedestrian, pero aparte de eso, me gusta que puedo hacer diseños con ellos. Ustedes se preguntan, ¿cómo es eso de hacer diseños? Pues como viene en varios tamaños, tiene de 8 metros de ancho, de 4, de 2 y de 1, los puedo ir como mezclando. Pero claro, para poder lograr eso no es tan sencillo, porque hay como una pequeña falla que tiene este asset, que cuando uno lo conecta, estando en el suelo, se quita como la textura. Entonces lo que hago es colocarlo como que si fuera, no puente, sino como que un poquito elevado y así me da esa posibilidad de hacer estos tipos de diseños, que considero que está bastante bueno porque nos permite como tener otro enfoque, otra perspectiva del diseño que uno quiere hacerle a un parque, a una rotonda, a lo que uno desee. Pero está bastante bueno. Ya por lo menos acá, como ven, hay unas zonas que quedan como extrañas, pero lo que tenemos que hacer es como que con el movid, subirlo un poquito. Vean que así, si uno los pone en el piso completo, quedan así como, no sé, como que no se crea la textura del centro. Entonces colocándola de esta forma, acá esto lo subimos un poco para que ya queden al detalle, que no se vea bien, que no se vea mal, perdón, y nos ayuda mucho. Por lo menos acá hacemos estos, como estos pequeños diseños acá. Al principio, cuando lo hice dije, ay, esto parece un muñequito triste, pero no, no está triste. Es como, quiero como emular un poco como que fueran hojas o algo así. Por eso al final, después cuando decidí hacerle estos diseños como por estas zonas y unir esto aquí. Entonces vean que nos permite manejar las curvas y todo de una forma que queda, queda bastante interesante. Es algo que me ha gustado de este asset y siempre estaba por usarlo y no lo terminaba de usar. Y dije en Konoma esto se acaba hoy. Y lo dice. Acá me gustó este tipo de adorno como para colocárselo, como un tipo de árbol. Y bueno, aquí sí decidí utilizar el procedural más que todo porque lo veía como que muy grande. No estaba así como que muy decidido de qué hacer acá. Y después fue que dije, ah, bueno, mejor ya sé lo que voy a hacer. Vamos a colocarle como una especie de fuente allí, tomando un poco la iniciativa de Bahía del Carmen. Entonces dije que daría bien bonito este como un pequeño, como una pequeña fuente acá. O no una fuente, así como un pequeño estanque. Entonces fue lo que decidí. Vamos a colocárselo entonces. Acá bueno, sigo usando un poco el procedural más que todo para rellenar esta zona, ampliarla y luego ir punto por punto amoldándolo, porque como ven, es como un estanque que no es completamente redondo, sino que es medio ovalado. Y bueno, así queda luego que le hemos colocado eso. Y con el dical este que me encanta, que es como que fuera de agua, es lo que hago para complementárselo y colocárselo acá en el centro. Igual también con procedural, preferiría hacerlo así porque es como más sencillo, porque lo puedo escalar y luego lo que tengo que hacer es ir moviendo los puntitos para ajustarlo al punto que realmente quiero, que serían todos estos de acá. Entonces los voy un poquito ajustando hasta que quede como deseo. Al principio estaba viendo, estaba como un poco indeciso si ponía chorritos de agua o esas cosas, pero no, después dije no, quiero dejarlo más bien así como un adorno con un estanque y me parece que queda bastante bien de esta forma. Así que este fue el diseño ya de una vez con el estanque y se me ocurrió como hacerle un diseño adicional a la parte de los caminos. Entonces agarré estos que son así de concreto. No me acuerdo si este era concreto o pavimento, no me acuerdo cuál de los dos, pero son de estilo network. Entonces al hacer eso me da la posibilidad de hacerle como que un diseño adicional. Quería esto de que tuviese como este borde de otro color como para que le diera otro otro detalle. Y de verdad que utilizando estos tipos de assets te ayudan bastante a poder hacer diseños sobre un parque o algo que no es lo que es habitual. Igualmente también decidí colocárselo a esta parte como para hacer como un pequeño borde para completarlo y también en este lado. Decidí así, un pedacito de cada lado hacerle como este pequeño diseño y bueno, no queda así, no piensen que va a quedar así todo cuadrado, sino que lo iba luego ajustando al borde para que vaya quedando de esta forma. Eso está buenísimo, como pueden ver utilizando esto, no probé, no sé, no estoy seguro si utilizando algún mod le pueda cambiar el color en vez que sea concreto, se vea un concreto rojo o algo. Ahora que lo estoy, luego que lo coloqué fue que después lo pensé. Quedaría interesante si le puedo cambiar el color, pero me gusta, me va gustando como va quedando. Aquí sí decidí utilizar árboles vanila. ¿Por qué decidí utilizarlos? Porque son bastante coloridos y considero que es lo que quería como que lograr acá, que sea una parte que sea bastante, bastante colorida. Así que eso es lo que decidí y decidí utilizar los tres tipos de árboles para ir como ajustándolos. Y bueno chicos, aprovechando también para contarles que en este video, a partir de ahora voy a comenzar a saludarlos en el, al final del video, voy a elegir a tres de los que hayan dejado mensajes en el, en el, los mensajes del video. Y voy a estar saludándolos, ya que todo, hay uno de los chicos que siempre me dice, espero algún día me saludes. Y yo dije, bueno vamos a tomar entonces esa, esa iniciativa de, de saludarlos y agradecerles por, por ese apoyo que siempre me han dado. Y, y que bueno, que puedan aparecer también en el video. Entonces, quédense hasta el final, que al final voy a estar saludando a tres de los que han dejado sus comentarios. Igualmente déjenme sus comentarios y si quieren entonces salir en el próximo video. Así que bueno, este es el, como el diseño que le, que le fui dando, sigo insistiendo, parece una carita triste. Pero no está triste, no piensen que está triste, piensen que es otra cosa, pero nada de tristeza. Acá en Konoma es un, un pueblito, o no sé si será un pueblito, por ahora es un pueblito, un pueblito bastante alegre. Entonces, eh, no piense que es una carita triste. Acá bueno, eh, comenzamos lo que sería ya el diseño de ir agregándole las matitas, eh, los adornos, y ese es lo que le da, lo que le va dando el toque. Vieron que esta, este piso me gusta mucho por eso, porque es, es así como con ceramiquitas, está bastante bueno. Y ya con esta, estas matitas, estas matas a mí me encantan. Siempre las uso en todo porque son bastante tupiditas. Entonces le fui como queriendo dar así como este estilo de, de diseño, que no fuera, como, no fuera todo junto, sino que así como en estilo, como hileras. Como para ir variando y como que se vea que es un decorado que se le hizo al, al, a esta parte. Acá, utilizando esto, sí le fui colocando lo que sería como que la gamita que se vea un poquito mejor, como que más, como más tupidita. Igual lo apliqué a todos estos. Y de verdad que me fue gustando cómo fue quedando el diseño. Acá sí decidí colocarle entonces, eh, unos arbolitos, pero más chiquitos, como para bordearlo. Ya no quise allí colocarle como de colores. Más que todo porque como les indiqué, quería más que fuera como que estilo, eh, una hojita. Entonces es más o menos el estilo que quiero que tenga. Entonces, eh, fui, fui como buscando hasta que, bueno, decidí después colocarle este. Y lo que haría sería como que ir bordeando todo, toda esta, esta parte y hacer el contorno de, de todo esto. Así que eso le fue dando un toque, como un toque adicional. Es un parquecito. No le puse nada de, 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 de sillas y esas cosas porque es más que todo como un paseo. Bueno, como para que la gente vaya, camine, pase por las, por los árboles. Eh, entonces más que todo ese fue como que el enfoque que, que le fui dando. Y bueno, ¿qué parece? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? La carita triste, no es carita triste, se los recuerdo, es hojitas. Y bueno, eh, seguimos entonces acá con la parte de, eh, de todo esto, que lo voy a llenar de residenciales. No voy a comenzar a pegar todos uno por uno, sino que me voy a armar como este pequeño cúmulo de, de casitas para luego copiar y pegar. Entonces hay que ir como que simplificando un poco. Vamos a agregar otra más acá para que ya tengamos como el, el paquetito completo. Eh, no, no, no comencé a hacer la zonificación porque les explico. Como están viendo, eh, es bastante irregular como son todas las calles acá en, 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 en Conoma. Entonces lo que me iba pasando era que, eh, no me iban a salir todas las casas así del mismo tamaño, ni, ni, ni la forma en que fuese querido. Y aparte tendría que, eh, agregar un mod que es como para hacer distritos, temas de distritos, algo así. En el cual tú puedes seleccionar cuáles son las casas que te, que realmente te gustaría que aparezcan. Y entonces, eh, lo que pasaría es eso. Que si colocamos para zonificar, no tengo todo del mismo tamaño. Hay tanta irregularidad en, en, en el terreno, en la forma en como decidí hacer las calles. Estas son casas como que más para cuadrículas. Cuadrículas, pero cuadrículas que sean como perfectas. Y allí entonces, eh, es donde decidí, bueno, me va a tocar ir colocando las casas. Pero voy a hacer esto de, de colocar, eh, las casas como por cúmulos. Y luego, eh, ir copiando y pegando y las voy alternando. Entonces, eso, eso va ayudando entonces a, a que sea un poco más rápido al momento de zonificar. Y, eh, lo que sí voy haciendo es esto de ir, eh, alternando y colocando parquecitos. Eh, rellenando todas esas partes que son como las zonas verdes. Porque, bueno, como saben, eh, al ser las casas completamente, eh, cuadradas. Porque ya ven que este tipo, este estilo de casa tiene lo que son, eh, lo que son, la, la, lo que sería la parte de, 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 de atrás. Es con el muro. Y, eh, al parecer estas casas tienen ya el muro integrado. Es decir, que si yo, no puedo quitarle el muro. Ya fueron diseñadas con eso, con esa parte del muro opuesto. Y, bueno, no me queda de otra que entonces, como ir probando. Esto, esta vez no le quise hacer, como hice en el episodio anterior, de que las casas de esquina las convertí en procedural para editarlas. Esta vez quise más bien como agregarle, eh, lo que sería, eh, árboles hacia los lados. Como ven, al final, eh, si lo vas diseñando y lo vas colocando de esta manera, también va quedando bastante bien. No es necesario, eh, comenzar a hacer tanto el procedural para modificarlo. Y más que todo, porque pierde el, el, pierde la opción de, de casa. Y hay que entonces utilizar otro, otro asset para volverle a colocar esa opción. Entonces, bueno, dije, no, vamos a dejarlo así, de esa manera. Acá quise, eh, quise seguir más o menos el estilo del, del parque que tenía hacia un lado. Pero acá no, no voy a colocar para que jueguen niños, sino estas partes así como que vayan, se sienten. Acá me pasó algo comiquísimo. Se comenzó a incendiar una de las casas. Y como saben, que estoy un poco más por el detailing, no había puesto estación de bomberos, ni estación de policía. Así que dije que esto se acababa hoy. Le puse pausa para que no se me terminara de quemar toda la, todo el trabajo que había hecho. Así que bueno, vamos a colocarle. Forzosamente hay que ponerle una estación de bomberos. Entonces, puse este y después dije, no, la quiero que sea más moderna. Coloqué esta, que me gusta. Y ya que había colocado eso, dije, bueno, vamos a ponerle también a los policías. Allá salieron los bomberos. Corre que corre. Espero que vayan y apaguen y no me, no se me queme todo. Y ya que, bueno, había colocado esto. Este, bueno, ya los bomberos apagaron. Que eso es lo importante. Se me quemó casi todo eso ya. Dije, bueno, vamos a, ya que estoy colocando esta parte aquí, vamos a ponerle por lo menos a la estación de policía. Que no, que no quede allí tan, tan solita y abandonada. Un pequeño como estacionamiento. Vamos a cerrarle acá esta, esta parte aquí. Y colocarle algunos autitos de policía. Como para que esté más acorde. Acá sería como que un pequeño estacionamiento de visitantes o no sé. O cualquiera que vaya a la policía o algo. Ahí tiene su espacio. Y acá sí decidí. Bueno, vamos a ponerle todo esto de concreto. Y acá ponerle unos decals. Para que no quede así todo, todo concreto total. Entonces ahí fui viendo a ver cuál le ponía. Después dije, pero no, vamos a colocarle este. Que es un decal que es bastante bonito. Y así lo voy como completando. Para que sea principalmente como que la entrada de la policía. Toda esta parte. Y aquí atrás también decidí. Pero solamente la parte que es como una entrada. Así quedaría como que un poquito mejor. Y no podían faltar colocar entonces unos pequeños adornitos acá. Unos autitos de la policía. Estos los bajé también del workshop. Me gustaron. No los he cambiado. Vean que ya está una policía del Vanilla. Tengo que ahora meterme allí en la aplicación del Advanced Vehicle. Para comenzar a desactivarlos. Y que me queden solamente esos negros. Acá en los bomberos. Estaba indeciso si le colocaba más cosas. Pero después dije, no, vamos a colocarle más bien como unos camioncitos acá. Así que que quede más sencillo. Y estos autitos así como de rescate. Y ahí quedaría. Quedaría bien sin editarlo tanto. De este lado sí vi estas casitas. Estos edificios pequeños. Sí, claro. Aquí les bajé porque se vean como que muy blancos. Y dije, ah, esta parte acá está buenísima. Como para no seguirla como de casas. Y coloqué este estilo de condominio. Les bajé el color. Para que se vean como que se vean como muy sobresaturados. Así de blanco como quemados. Acá le puse un estacionamiento. Y este lado también decidí poner uno. Y aquí quería poner entonces un estacionamiento. Que esté así como de lado. Y acá, bueno, una vez que le puse esta parte. Sí le decidí colocar entonces esta parte así como de pasto. De los hedges. Y decidí cerrarle toda esta zona. Y cambiarle el tipo de césped. Para que se vea así como que es un césped bien acomodadito. Con decals. Eso sí dije como para que tuviese otro estilo. Serían estos. Estos me gustan. Están bastante bonitos. Le da así como otro estilo a las zonas. Y fui como que completándola a toda esta parte. Claro, una vez combinado con lo que serían unos árboles. Va quedando bastante, bastante bien. Así que bueno. Acá sí van a notar que cuando voy colocando los árboles. Se van como desapareciendo. Pero no es que no es una falla ni nada. Sino que es como se quemó la casa. Todo lo que está alrededor está como quemado. Pero ya después, en un momento, eso se va acomodando. Acá sí, ya como último. Voy a entonces a cerrar, a tapar todas estas partes con concreto. Que quedaron así un poco desalineadas. Así que bueno. Con esto ya vamos terminando este episodio. Como les dije, entonces ahora vamos a saludar a algunos que han dejado comentarios en el video. Y voy a saludar entonces a tres que comentaron acá en el video. Que serían Cristian Lozada. De verdad que muchas gracias por el apoyo que has tenido acá en el canal. Y siempre dejar los comentarios. Él siempre ha sido muy explícito con los comentarios. Buenísimo. Un saludo también grandotote a Browser. Que también está enviciado con la serie. De verdad que muchas gracias. Y un abrazo adicional a Malak. Oh my God. De verdad que me agrada que les esté encantando la serie. Esperen todos sus comentarios para el próximo video. Dejarles también su saludito por acá. Y bueno chicos, sin más nada que agregar. Un abrazo gigante. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. Así que chau chau. Un abrazo gigante. Chau chau.